Enrique Pinti y este momento del país. Jugosas y sustanciosas definiciones tuvo anoche Enrique Pinti, entrevistado por Ale Fantino en Animales Sueltos. Los últimos años has encontrado obras de texto, porque además sos un actor del carajo, y no le podés decir que no, porque son obras y sus circunstancias y el tiempo que te llega. Y además quiero dejar sentado una cosa, no son proyectos que yo genero, son proyectos a los que me vienen a buscar. No es una cosa de, porque yo escuché a algún pelotudo también diciendo ¿Tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día? No, no, Dios mío, no. Susana Jiménez, Marcelo Tienele, Antonio Gazaya, Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares, ¿podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo ¿Tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día? Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Yo sé lo que dicen por ahí, lo quiero poner bien claro. Y de verdad, uno tiene menos fuerza, que no es miedo, tiene menos fuerza para enfrentar a los boludos. Cada vez los boludos son más pesados. Pará, ¿me hablás del boludo argentino? ¿El boludo qué es? El boludo es la persona que dice que sabe todo de buena fuente y la única fuente que vieron es la de los ñoquis. Es esa gente que yo tengo... Escuchame, a mí me lo dijo uno que trabaja en el Ministerio de Trabajo, que es hijo del hermano, de la prima, de un vecino, del portero, de mi abuela. Ese es el boludo. Yo te bato la justa, yo te lo digo porque yo lo sé. Y si Massa también es candidato, ¿qué hace Macri? Cuando alguno le dijo, mirá, Sergio, lo que pasa es que no sabemos si vos vas a jugar o no, olvídate de eso, no pregunto más, yo ya estoy decidido. Dicen que dijo Massa. Cuando alguien de esa reunión salió y lo contó afuera, a ese alguien le pusieron un chirlo porque le dice, estas cosas no te dicen. A mí me lo dijo uno que trabaja en el Ministerio de Trabajo. Cuando alguno le dijo, mirá, Sergio, lo que pasa es que no sabemos si vos vas a jugar o no. Que es hijo del hermano, de la prima, de un vecino. Cuando alguien de esa reunión salió y lo contó afuera, a ese alguien se le pusieron un chirlo. Del portero, de mi abuela, ese es el boludo. Yo te bato la justa, yo te lo digo porque yo lo sé. También, no hay ninguna libertad de prensa. Bueno, vos te fijás en las tapas de la revista Noticias. Cristina gozando. No hay presidente al que se le haga eso realmente en ningún lado. Entonces la gente que compra un diario sabe cuál es la filosofía del diario y hoy en día lo sabe más que nunca. Eso me parece que está bien que se haya... Eso es algo que nos dejó, en cierta forma, este gobierno. Por lo menos ya esta nota que yo te estoy haciendo hace 5 minutos hablando de Clarín, yo ni en pedo te la hacía así a 7 años. No tenía huevos, no me animaba. Ahora te estoy hablando de, mirá, Mañeto, 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 Aranda, Pagliaro, Aranda, Pagliaro, Aranda, Aranda, Pagliaro. No tengo miedo. Pero hace 6 años, si te hablar de Clarín no hubiera hablado, te juro. Entonces eso me parece que está bueno, que podamos tirar nombres sobre la mesa. ¿Qué pensás vos del actor apoyando políticamente a un gobierno? ¿Está bueno? Porque sabemos que Leirado lo hace, Garandinetti lo hace, Fanego lo hace. Si parte de una real convicción, como la mayoría de esta gente que vos nombrás, yo los conozco. Y me parece que los representa totalmente y tienen ganas de apoyar y que se vea que están apoyando porque realmente están convencidos en un gran porcentaje de casi todo lo que se hace. Me permitís preguntarte por una persona que es Florencia Peña. Sí. Mira, no entiendo por qué tanto ensañamiento de la gente y de los medios con esta piba. Porque Florencia es una mujer apasionada, porque es una mujer que también brota a borbotones, porque lo dice y lo dice fuerte y lo dice alto, y porque no contaban con eso. La gente que la apoyó pensó que ella era una chica divina y divertida que no tenía ningún tipo de ideología. Entonces cuando ella opina, parece que lo toman como una especie de sacrilegio, y porque es muy popular. Yo tuve un episodio más chiquito, con la nota de MUI, donde me preguntan sobre la pacificación, y digo, yo soy de la idea de que tiene que haber un peso argentino, porque no hay país que yo conozca que la gente hable tanto del dólar como el nuestro. Por lo tanto, está muy bien el principio de la pacificación, pero hay que ver cómo se organiza la economía para que eso no se desvalorice. Porque si no, viene la loca. Ah, ahí está. ¿Qué dijiste? Si no... Si no, viene la loca. Me dice, pacifique. Yo digo, esta, pacifique. Espere un poco. ¿Pero vos lo dijiste por Cristina, lo de la loca? Sí, pero lo dije... ¿No reconoces así? Pero claro, porque lo dije con mi lenguaje habitual y total, no insultante. Informe 678, enero 2013. Diario MUI. Publicación de Clarín. Ahora pega Pinti. Trató de loca a la presidenta por querer una pacificación. Vamos a hablar con un gran actor, Enrique Pinti. ¿Llamaste loca a la presidenta? No, es un disparate. Eso es un disparate total y absoluto. Yo digo muchas veces loco, me digo loco a mí mismo, le digo loco a mi hermano, le digo loco a toda la gente. Hoy me estás loco, estoy loco de mierda, mirá lo que hizo. Me parece que se magnifica todo y es una lástima porque realmente a mí me hace daño. TN.com. Pinti sobre Cristina. Y ahora esta loca me pide que pacifique. Perfil.com. Enrique Pinti contra Cristina. Esta loca me viene a decir que pacifique. ¿Pero vos lo dijiste por Cristina, lo de la loca? Sí, pero lo dije... ¿No lo reconoces así? Pero claro, porque lo dije con mi lenguaje habitual y total, no insultante. Digo la loca, pero lo digo, escúchame, me lo creyeron en 678, me defendieron en 678, por ejemplo. ¿Te defendieron? Sí, claro. Me defendieron porque dijeron, no, ya sabemos cómo habla Enrique, Enrique no tiene esa intención de, lo ha hecho toda la vida. No le hiciste más la leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!